A nombre del gobierno del estado de Hidalgo y de todos los hidalguenses, nuestras más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas, a quienes brindaremos de manera coordinada y conjunta el gobierno de la República y el gobierno de Hidalgo, todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos que están atravesando. Ante este lamentable suceso, la forma de respetar la memoria de las víctimas será a través de la verdad, tal como nos lo hace solicitado el presidente López Obrador, para que se dé a conocer oportunamente todo lo relacionado con este trágico hecho en el estado de Hidalgo aquí en la República Mexicana. Yo quiero reconocer frente a todos ustedes los medios de comunicación y agradecer al presidente Andrés Manuel López Obrador su presencia en la madrugada en el estado de Hidalgo para sumarse personalmente a la atención y al rescate de los hidalguenses afectados en esta desgracia. Habremos de hacer todo lo necesario y quiero pedir a los hidalguenses seguir facilitando el trabajo que estamos realizando a fin de permitir que las instancias de salud, de seguridad, de protección civil, la Fiscalía General, la Procuraduría de Hidalgo sigan haciendo las labores que están realizando en el lugar de los hechos. Nuestro apoyo total a las víctimas y a sus familias en el estado de Hidalgo y estamos poniendo en acción los mecanismos para apoyar a los afectados. Hemos instruido al personal de gobierno que no se separe del lugar de este lamentable suceso hasta que podamos brindar toda la atención e información debida y hemos dado indicaciones precisas tanto al gobierno de la República como al gobierno del estado de Hidalgo para que los grupos de trabajo sigan cumpliendo con esta responsabilidad. La atención a familiares de víctimas lo hará el DIF estatal, el DIF municipal, el delegado de programas sociales, la Secretaría de Gobierno y la Presidencia Municipal. La atención a familiares... Gracias. 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 Gracias.